Llega un nuevo jueves a EFootball 2024, vamos a comprobar los eventos, vamos a comprobar, por cierto todavía continúa la caja de Messi por si os interesa una semana más, comprobaremos también los Players of the Week y veremos al final las letritas de esta semana de los jugadores. Entonces, primeramente no tenemos nada en la tienda, con EFootball Points no tenemos nada, no tenemos packs nuevos, no tenemos uniformes nuevos, nos vamos directamente a eventos, porque en eventos tenemos dos, únicamente tenemos estos dos, contra la liga japonesa, contra la CPU, donde te dan 60.000 GPs y una tirada gratis a los Players of the Week. En cuanto al evento online, cualquier jugador de la liga japonesa te sirve, tres desafíos, una victoria, otra victoria y otra victoria, y aquí insisto, cualquiera de la liga japonesa te sirve, aquí lo puedes comprobar, ahí está el gran Katsuya Kono, rotísimo, y te dan 50 monedas de fútbol y 3 tickets de habilidades. Entonces, nos vamos ya, esto es lo único que tenemos con eventos, fijaos que poquito, cada vez menos cositas en eventos, nos vamos de aquí, y vamos a comprobar las cajas, que han puesto una caja de dos japoneses, una caja bastante random, pero bueno, lo vamos a ver ahora mismo, jugadores especiales. Me va a caducar un contrato de cinco astrales ya muy prontito, me pillaré seguramente o al Valdanci, o al Kuluchewski, pero bueno, no creo que ninguno de los dos juegue. Nos vamos a la liga japonesa, aquí están. Bueno, Sakai y Ono, no va a perder mucho tiempo en estos dos, ¿no? El impulso se lo da, velocidad, aceleración, equilibrio, resistencia. Ahí está, sin más, caja random de japoneses, a priori no merecen mucho la pena, a la espera de cómo se queden, pero bueno, no es un Kono. Bueno, me refiero con Kono al Kono jugador, que salió en la semana pasada, hace un par de semanas que me lo pillé. No, se lo da técnica, ¿no? A las de regate, sí, Ono. Este suele venir como leyenda normal, bastante flojita normalmente. No, y los demás, pues tampoco veo nada aquí que te pueda hacer o que no pueda hacer a este extremo. No, no, bacalailla, flojito. Vale, pues entonces vamos a comprobar ya los Player of the Week. Como veis, la caja de Messi, que me salió el Messi de Argentina, en 15 tiraditas, va a continuar una semanita más. Por si le estáis interesados a meterle o estáis guardando monedas durante esta semana para hacerle alguna tiradita. Vale, los Player of the Week son Harry Kane, Araujo y Dobchik. Mira, han metido a un Araujo, ¿eh? Harry Kane, estaba clarísimo que iba a venir. Le han puesto Paz en profundidad y Dobchik, que es delantero del Girona, que es líder de la Liga Española, en solitario además, le han puesto Paz en el primer toque. Vamos a ver quiénes son los demás. Son Araujo, Bruno Fernández, El Conde Doku, Zaccaria, Silvestri, Wellington, Kane, Jackson, Kanji Lee, Ito y Dobchik. Oye, Jackson no jugó este partido, no jugó el lunes, ese Chelsea. Pues entonces cuidado, porque no estoy seguro de si este partido se juega el lunes, porque si fue así, Konami está empezando a tener en cuenta también los partidos de los lunes para los Player of the Week, que es algo que Konami nunca ha solido hacer. Curioso, pero bueno, mira, más jugadores interesantes. Wellington, central, 1'81", bastante bajito, muy bien de defensa, pero muy mal de velocidad, 61, velocidad es muy bajito y además muy poquita resistencia, no. ¿Este jugador de dónde es? ¿Del Pendikpor? ¿Ese qué equipo es? ¿El Pendikpor? ¿De la Liga Turca? Madre mía, sí, sí, de la Liga Turca creo que es. Y este cromo, este muñeco random que ha metido aquí Konami. A ver, tiene interceptador, no tiene bloqueador, pero da igual, si es que de esta forma con la poquita velocidad que tiene, la poquita resistencia a mí ya no me sirve. Wellington. Vamos a ver a Dobchik, delantero del Girona, caza goles. ¡Hostias! Con la pelota en los pies Robocop, ¿eh? 1'84'' de altura, no tiene giro, no tiene regate, muy bien de finalización. Bastante decente, vamos a decir decente de cabeza, con 78 de cabeceo, 77 de salto. Buena potencia de tiro, lento rillo, constante, a ver la cara, no tiene cara, hasta luego. Cabezador, remata, primer toque, va a ser primer toque, profundidad. Tiene buena vida de rematador, puro, pero muy flojito, gente, muy flojito. Vamos a ver el portero, Silvestri. Portero defensivo, este sí tiene cara. Bueno, no está nada mal, gente. No están nada mal las estas que tiene este portero, ¿eh? Es alto, además, un 91. Regular normal, eso sí. El portero este es de Ludinese, pero está bien, ni en la actitud de portero 88, que sería el 90. Desviar 88, reflejos 91, cobertura 91. Atajar 84. No está mal Silvestri. A ver, patado es largo nada más. Por ejemplo, le falta un patadón por bajo. O un pera peraltis. Pero bueno, a ver. Normalmente, los porteros que suelen poner son más tantas cascarrias, los playeros de Wic. Así que este, por lo menos, mira, te puede llegar a servir en un evento de liga italiana, por ejemplo. O incluso un equipo te puede jugar tranquilamente de cualquier equipo, es que no tiene malas stats. Y vamos a ver ahora a Ito. Delantero, centro, cazacoles. Aquí está, Ito. 1'76 de altura. Muy buena arrancada. Muy buena finalización. La potencia de tiro ya un poquito más floja. Rapidito. El giro... Bueno, a ver. Él es un jugador bajito. No pesa mucho. No es tosco, seguramente. Se te puede girar bien. A pesar de que no tiene mucho control de balón, ni mucho conservación de balón, ni tampoco tiene mucho equilibrio. Pero bueno, tiene buena alfilización. Delante, centro, cazacoles. Ambidiestro. Cuidado. Que no me había fijado yo en eso. De momento no está nada mal, eh. A ver las habilidades. ¡Uy, creo que Tita! Disparejalo con roca. Remata primer toque. Pase en profundidad. Pase cruzado. Hace la manga. Hostia, pues el hito este. Cuidado con la tontería, gente. Ahí no está nada mal, eh. Ambidiestro. Muy buenas habilidades. Muy buen disparo. Y To. ¿Y tú? ¿De dónde has salido tú, hito? Puedes jugar de interior derecho también. De extremo. Hostia, con el hito, gente. Pues, poquita broma con el hito, eh. Que puede ser bastante dañino. Vamos a ver a Zacarías. Zacarías. Centrocampista. De área a área. Puedes jugar de MCD también. Aquí lo estamos viendo. Y este jugador seguramente puede estar con esta construcción, no. Pero el que salió el pase de partido. Incluso el del mercado. Lo podéis construir para central. Incluso. Para central también lo podéis construir. Aunque no tenga la posición de aprendizaje. Lo podría adaptar ahí. Bueno. Vamos a ver qué estas tiene. Como MCD. Bueno, a ver. Como MCD. Desde luego que no. Porque tiene un poquito de resistencia. Sé que ya lo descarto de MCD. Como centrocampista. Sí. Como centrocampista fuerte. 1,91. Sí. La verdad que sí. Es rápido. Aunque no tiene mucha arrancada. Pero tampoco que sea. No la tenga poca. Está bien. 80 para un centrocampista. Es defensa. La defensa está bien para un centrocampista. Además tiene mucha agresividad. Vamos a ver. El buen pase. El regate. Aunque tenga, bueno. 85, 85 y tal. Eso es muy alto. Va a ser Robocop. Girándose. Pero bueno. Es un jugador fuerte. Centrocampista fuerte. 1,91. No tiene mucha resistencia. Pero es interesante, tío. Va a funcionar bien. A ver. Habilidades. Tiene interceptador. Bloqueador. Pasa a primer toque. Le faltará un pase en profundidad. Pero bueno. Tiene espíritu de lucha. Eso. Si queréis un centrocampista fuerte. En el centro del campo. Con las patitas largas. Zacarías. Va a hacer el trabajo de sobra. Sobre todo. Incluso más para sacar en las segundas partes. Es que no tiene mucha resistencia. Pero bueno. No está mal Zacarías. Que ahora es un vigardo. En el centro del campo. Veremos primero. El Conde Doku. No, primero. Antes. A Kanjin Lee. Kanjin Lee. Media punta. Joder de hueco del PSG. Ahí está. Hay la velocidad. Y la resistencia. Bueno. Tenemos a Joder Zurdo. Con muy buen. Muy bien. Con la pelota en los pies. Como estáis viendo. 88. 89. 89. Que son realmente. Es 91. Muy buen pase. Buen disparo. Para un media punta. También tiene buen L1 triángulo. 85. Y buen centro. Con el círculo también. La velocidad. Lo que se lo carga un poquito. 73. Aceleración 82. Poca resistencia. Qué pena tío. La velocidad tío. Mmm. Qué pena. A ver. Croqueta. Marsellesa. Primer toque. Profundidad. Le faltan las de disparo. Eso sí. Le falta R1. Le falta tiro de larga distancia. De media punta. Le faltaría un pasar hueco. También. Él puede jugar de interior. De extremo. De segunda punta. Desde luego que por sus stats. De extremo. Olvidados. De media punta. Eso sí tío. Media punta. Lento Rillo. En el caso de Kanjin. Kanjin Lee. Bueno. Qué pena haberle puesto un poquito más de velocidad a Konami. Uf. De momento Lito. Se lleva la palma eh. Es que no sé si dejar con de Doku. A Doku para el final tío. Porque Doku creo que puede ser el de los más rotitos. Vamos a dejarlo para el final Doku. Porque no creo yo que Bruno Fernández. Bueno. Vamos a ver al Nico Jackson. Son. Cazagoles. Un 88. Un rematador. Ambidiestro. Cuidado. Han puesto ambidiestro. No tiene giro. Tiene un giro bastante toscorro. Como estáis viendo. Un 88 de altura. 72 de conservación de balón. 70 de equilibrio. Ya te está diciendo con el Miquel Giro. El Terminator. Buen disparo. 89 de definización. Potencia de giro bastante decente. Contacto físico decente. De cabeza. Bueno. Ni fu ni fa. 74 de cabeceo. No es lento. Pero tampoco es rápido. Su mejor punto. Digamos. Su punto fuerte es. Que es ambidiestro. En los demás. Y que tiene buena definización. De momento no destaca nada más. Había después. Solamente tiene remate al primer toque. Le faltan unas cuantas más. Pero bueno. Pues la verdad que Jackson no me dice nada. Sinceramente. ¿Vale? No me dice nada. Vamos a ver a Bruno Fernández. Fernández. Media punta. Creador de juego. Ambidiestro también. Lo que le gusta es que no me meten a los jugadores ambidiestros en los playeros de WIC. Cuidado, eh. Buen pase. Es un jugador que tiene buen player ID. Finalización bastante buena. Para un media punta. 78 y 88 de potencia de tiro. Es un jugador que, como suelen tener todos los Bruno Fernández de este año, bastante lento. Como estáis viendo. Y con poca arrancada. 73-74. Por lo tanto a mí este jugador ya no me interesa. Por un media punta con ese cómodo a estas. A mí no me gusta. Buena resistencia. Pero 73-74 a mí no me gusta, gente. De media punta. Y de centro campista no tiene defensa. A ver las habilidades. Primer toque, profundidad, interceptador y pasar hueco. O sea, las 3 de pase. Vendrían a ser un poquito las más importantes. Y tiro de larga distancia. Bueno, no me llama. No me llama, eh. Vamos a ver a... A Hurricane. Y luego al final, mira, vamos a Doku. Hurricane caza goles, eh. Vamos a ver. Mira, este no lo han puesto ambidiestro. Bueno, como típico Hurricane, ¿no? Hurricane 100% rematador. Con muchísima finalización. Mucha actitud ofensiva. Buena potencia de tiro. Su punto fuerte. Evidentemente ese es el gran disparo que tiene. De cabeza también va tremendo. 81 de cabeceo. Un jugador que ya es, de por sí, altura 88. Salto 77. Y ahora vamos a ver si le han puesto superior de aza aérea. Tiene muy buen pase. Para ser un delantero centro de su tipo. Y caza goles. Y... Bueno, es un delantero rematador. Rebazante lento rillo. Pero bueno, es un delantero para rematar. Para centrarle. O para aguantar la pelota. Y disparar. ¿Están puestos superior de aza aérea? Sí. Le han puesto superior de aza aérea. También tiene cabeceador. Tiene rellado al primer toque. Pasa al primer toque. Y pasa en profundidad. Que es una vida muy peligrosa. Y muy dañina. Para los delanteros centros. Sobre todo cuando jugáis con dos delanteros centros. Y también tiene disparo lejano con rosca. Harry Kane. Aquí lo estáis viendo. Típico Harry Kane. Bueno. Vamos a ver a Araujo y a Doku. A Doku lo voy a dejar para el final. Vamos a ver a Araujo como te han puesto. Mira, le han quitado el destructor. Y ahora es atacante extra. Ahora. Uy, 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 uy. Está bien, ¿eh? Mira, 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 mira. Activa defensiva. Que realmente serían 90. 94 de entrada. 90 de agresividad. Y 92 de compromiso defensivo. 80 de velocidad. Es como se quedaría con la química del entrenador. Aceleración 78. Salto 89. Y contacto físico 88. Tremendaco. Este Araujo, ¿eh? Lo que pasa es que a mí el estilo de juego lo prefería destructor. Pero bueno. Es atacante extra. Aquí estáis la cara. A ver si le van cambiando yo la cara porque tiene la misma cara de cuando tenía 18 años. Konami. Que tiene ya 24. Pero bueno. Irregulidad constante. Vamos a ver. Tiene interceptador, bloqueador, marcaje, superioridad aérea, espíritu de lucha, despeje agrobático. Vale. La tiene absolutamente todas las que tiene que tener un central. Pues Araujo pepinazo, ¿eh? Pepinaco de central, tío. ¿Qué pena? Bueno, qué pena. A ver, que no pasa nada. Puestos a elegir que no fuese destructor. Yo prefiero que sea destructor a atacante extra. Pero bueno. Puede jugar incluso de lateral derecho. Típico lateral derecho que lo pone ahí. Le pone defensivo para que no suba. Porque no es lento. 80 de velocidad. Está bien. Típico lateral defensivo ahí. En defensa de 4. Que quiere que se quede ahí plantado. Fuerte. No está mal, ¿eh? Ronald Araujo. Y de cabeza va tremendo los cornes, ¿eh? 87 de salto. 86 de cabeceo, ¿eh? Y además con cabeceador y superioridad aérea. Claro que este fue por el gol que le metió a Real Sociedad. Lo que pasa es que yo lo hubiese puesto. No te lo han puesto, ¿verdad? Remada a primer toque, que no. Ay. Yo solo lo hubiese puesto. Remada a primer toque. Como en el gol. Vale. Pues vamos a ver al conde Doku. A ver, ¿qué tal está? ¿Qué te puede hacer que sea más interesante para mí? Vamos a verlo. Es que sí te han puesto cositas. Creador de juego. Ya empezamos a regular. ¿Ves cómo puedes jugar? Ay, 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 ay. La finalización y el pase, Dios. Ay, Dios. Por favor. ¿Qué es esto, Konami? Ya te lo has cargado. Ya te lo has cargado, Konami. Ya te lo has cargado. Dios. Miraos. Fijaos. Velocidad 95, que sería 97. Aceleración 100. Que no llega a 100, se queda 99. Porque de 100 solamente pasan los jugadores con impulso. Bueno. Fijaos. Qué lástima. Qué lástima. Ese criminal 71 en finalización. Y 73 en pase. Un jugador que dio 4 asistencias en ese partido. Konami le ha puesto 73 en pase. En fin. Cositas sin sentido. Bueno. 1.73. Buen regate. La conservación de balón. Bueno. Decente. 83. Podría ser un poquito más, pero bueno. Equilibrio. Bueno. 86. Está bien. A ver las habilidades que te han puesto. Croqueta. Elástica. Tiene la croqueta de Neymar. Tiene bicicleta. Tiene remata al primer toque. Y pase en profundidad. Y pase cruzado. Tiene buenas habilidades. El problema, tío. Es que la finalización es que lo destruye, tío. Esa finalización lo destruye por completo, eh. En fin. A ver. De interior izquierdo seguirá siendo poca finalización. Aunque dependiendo de la formación que tú uses. Como tú uses. Para mí 71. Mi formación es poco. Para un interior incluso. El pase también es poquito. Pero bueno. A ver. Seguramente se mueva bien. Es súper rápido. Pero de cara a puerta se va a cagar encima. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Lo más interesante. Para mí es hito, eh, gente. Cuidado, eh. Con el hito, eh. Este delantero de los cazagoles ambidiestro. Hostias. Con croquetita. Cuidadín, cuidadín, eh. Cuidadín, cuidadín con hito, eh. Y también interesante. Zacarías. Pues vamos a decir cuáles son los más interesantes para mí. Hito, Zacarías, Araujo. Y Doku. A pesar del disparo que le han puesto. Vendrían a ser un poquito lo más interesante. Estos cuatro. ¿Vale? Para mí. Vendrían a ser lo más interesante. En mi caso. Bueno. Cuidado con ese hito, eh, gente. Insisto. Que puede ser muy peligroso. Vamos a ver las letritas. De esta semana. Por favor, que Kudus no venga en D. Otra semana más. Por favor, eh. Con a mí. Vamos a ver. Ponemos aquí el equipo de la vergüenza. Ah, aquí está el equipo de la vergüenza. Mira a Salah. Ah, el sol está en D. No digas eso. Bellingham está en B. Mbappé está en C. Salah. Me quedan... ¡18 horas! Y ya me caduca. ¡18 horitas! Aquí está Messi. Que sabéis, lo pongo de intero derecho yo. Aunque me baja tres puntitos de media. Pero da igual. Me sigue funcionando igual de bien. De locos. Me sigue funcionando de locos. Ahí está. 21 partidos, 15 goles. Una asistencia de interior derecho. Poca broma. Vamos a ver por aquí más letritas. Koundé está en C. Dejón en C. Varela en C. Foden en B. Me gusta. ¡Uy, Elvini está en B esta semanita! ¡Anda! Elvini cazagoles en B. Me gusta, eh. O sea, Massimino en C como siempre. Porque está en Arabia Saudí. Danilo está en C. Kono está en C. Vamos a ver por aquí. Tenemos más por aquí. Tenemos, por ejemplo, Diego Jota en C. Luis Itiaz en B. Dembele lo tenéis en B. Pues es interesante. Si tenéis esta opción. Declan Rice en B. Este siempre está en buena letra. Esta temporada. Declan Rice. Tere Stegen en A. Que será el portero que utilicemos. Vamos a meterlo directamente. Y vamos viviendo por aquí más cositas. Varela en C. Más interesantitos por aquí de letra. Marquinhos en C. Kamavinga en C. Esteril en C. Musialita la tenemos en C. Eso no me gusta. Que esté en C. Dybala la tenemos en B. Valverde está en B. Chouamaini en C. Tomori en B. Aquí está que se me caducó uno de mis playas de Wii favoritos. Duraluma está en B. Te ha semanito. ¡Ay, Bernardito! Si le va a estar en A. Te meto esta semanita, ¿eh? Bernardito. Este Bernardito lo tengo yo con croquetita. Por aquí tenemos a Lautaro en B. Pues es más interesante. Guardiola en C. Por aquí yo creo que ya está. ¿No? Así más interesantes. Greilich en C. Antoni en C. Así más que os pueda interesar. ¿Vale? El truquito de Under en C. Bueno. Yo creo que ya está. ¿No? Así más interesantes. Que puedan interesaros. Mira. Yo tenía un hito antiguo, ¿eh? El hito este que es el que han puesto hoy. No sé si es este. No sé si es este, ¿eh? Pero este venía como extremo. ¿Vale? Pues yo creo que ya está, ¿no? Ya hemos visto todo lo que tenemos que ver. Ah, bueno. También podemos ver que está por aquí. Take Fusa Cubo en B. O un Lugman en B. También esta semanita. ¿Vale? Pues ya está, gente. Hemos visto lo que tenemos esta semanita. Que tengáis suerte y os salga ese hito. O os salga Araujo. Que está bastante bien también. O si queréis a Doku por su velocidad. O a Kane. O al que más os guste. ¿Vale? Nada más. Cualquier cosita en los comentarios. ¡Hasta la próxima!